Levántate, Lalo, por favor. Levántate, no me hagas eso, hijo, caray. Verás que pronto se repone, hija, cálmate. No te angusties, por favor. ¡Hijo, que tú crees! Si solo hubiera sido lo volvado, ¿dónde se mueve? Dale, dale duro y tupido, que no viena en sí que te rajaste al primer trancas, hijo. Métetele, no. Sí, 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 rebabas, caray. Órale, órale. No te dejes, mi Lalo. Échale muchas ganas. Te llaman por teléfono. Sí, sí, Adrián. ¿Quién habla? Amparo, dice que es urgente. ¿Amparo? ¿Y qué? ¿Amparo? ¿Y qué pasó? ¿Para dónde está? ¿Qué le hicieron? ¡Déjala, perea! ¡Déjala, perea! Voy a tener que ir, mamá. Ahí está en problemas. ¿Pero qué fue lo que pasó? No sé, yo después te explico y es que necesita apurarme. ¿Eh? Sí, hija. Y que te lleve el chofer. Dile a Amparo que ya sabe que puede contar conmigo para lo que se le ofrezca. Está bien, gracias, mamá. Está bien, gracias, mamá. Es un esfuerzo demasiado. Tú eres tú impacable y con una derecha dinamitera se derrumba. Lalo, el vuelo. No. No. No, no. 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 ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! deepest tongue, déjá. ¡Ayúdame! 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 Gracias.